Con esfuerzo, con tesón y con alguna que otra dificultad con Hacienda, he de reconocerlo, conseguimos que en un año en el que el IPC fue negativo, aumentar los precios públicos del sistema de dependencia para el año 2014. A partir de ahí, nunca más se hizo nada en este sentido. Ustedes eran los que venían a revertir el sistema y con IPCs anuales de más de un 2% no lo han actualizado ni en el 2016, ni en el 2017, ni en el 2018. Ustedes que han dispuesto anualmente de más dinero para gastar no han querido nunca que fuera para el sistema de dependencia. Ustedes que han tenido y tienen de forma acumulada 340 millones de euros más para gastar en 2018 nunca han querido destinarlo al sistema de dependencia. Al contrario, para 2018 hay 7 millones de euros menos en el sistema para prestaciones que en el año 2015.